98 lo ves? si es que no me puedes llevar la... no me lleves la contraria jajaja mira aquí te lo pones, si no estás... joder con los anuncios ahora lo entiendo cuando salta el anuncio pero tu moto no es del 2000 tu moto no es del 2000, tu moto es... el 125 es 98 98 o 99, porque la 2,5 en 97 ya era aluminio pero la 125 aguantó un año más, la 97 era... era todavía a cero pero si es que es muy fácil, Adrián, mira 99, ¿vale? 99 98, es que es muy fácil porque hay un cambio de chasis es una moto totalmente diferente, 98, ¿vale? el mismo chasis 2000 espérate ya es otra moto, diferente, es otra moto no, no, si me dices 2000, 2001, te digo, vale, sí, bueno, puede lo que sea pero este chasis... mira el chasis, sí, 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 ya, pero que ya te digo, yo te quiero ya te digo, yo te quiero ya te digo, toda esta plástica y todo, sería... es que no, loco, es que el primer chasis de aluminio de la viga gorda mira, 2000 es la que me he dicho, mira, esta, a ver si puedo encontrar una foto que se vea en grande hay una foto que se pueda ver con calidad al ampliarla bueno, a ver si esta foto probablemente sea la más... la más peor, la más peor esta no tiene calidad, tío pero es el siguiente chasis sí, sí, pero es el siguiente chasis es que... si ya te digo si fuera el mismo chasis podríamos tener dudas pero es que el 2000 es esta esta creo que tiene buena calidad la imagen, creo que sí mire referencia y pone que es 2000, pues... o la página está confundida o algo pasa ahí esta es la del 2000 ¿vale? esta es la del 2000 y la anterior vamos a poner 99 pero podría ser 98 también podría ser también 98 la anterior mira esta foto creo que va a ser buena también de motocross astia es que son dos motos diferentes Adrián, por eso ya te digo si me hice el 98 yo te digo, no el 97 bueno, podemos tener la duda pero porque básicamente viene a ser la misma moto con pequeños ajustes pero fíjate esta es la 99 ¿vale? esta es la 99 joder y esta es la 2000 es que son dos motos diferentes son dos motos totalmente diferentes la siguiente generación de chasis la tuya es la primera generación de chasis de aluminio de chasis de aluminio ¿vale? en la 125 entró en el 98 98 y 99 este chasis en la 2 y medio entró un año antes entró en el 97 pero la 125 fue en el 97 y 98 perdón joder me estoy liando no me estoy liando no, que estoy lo he dicho malamente 125 entró en el 98 la primera de aluminio 98 y 99 y ya en el 2000 fue esta es otra moto en la 2 y medio que lo que es esto que me lia me he hecho le he dicho un lío en la 2 y medio entró un año antes entró en el 97 ¿vale? tengo el número de chasis apuntado sí, sí pero ya te digo es que no puede haber dudas son dos motos totalmente diferentes mira puedes mirar en onda oficial con el número de chasis y tal sí, ya te digo es que ya te digo es que es que son dos motos diferentes loco son dos motos diferentes son dos motos totalmente diferentes mira por ejemplo en MX Total es que ya te digo si me hice 2000-2001 o 98-99 vale son muy parecidas y nos podemos equivocar porque con el paso de los años pues tú sabes la gente cambia pieza cambia tal es normal hay gente dice no, pero tiene los discos de yo que sé floreado liso tal ya pero una moto de hace más de 20 años es más que normal que se lo hayan podido cambiar míralo en los aros que también vienen ya pero problema lo mismo yo los aros los cambio también con relativa facilidad esperate a ver esperado bienvenido joder no encuentro MX Total es que me meto en el foro MX Total tiene también por ejemplo lo mejor es que lo haga en la página ahí me pasó el enlace pero mira tú aquí por ejemplo te metes en Onda y tú pones ya te digo la tuya o 98 o 99 ya te lo digo vamos a poner la 98 y te dice la 98 va desde el número de chasis tal hasta el número tal y la 99 va de tal a tal a ver mira 125 98 98 98 lo ves si es que no me puedes llevar la no me lleves la contraria mira aquí te lo pones si no estás joder con los anuncios ahora lo entiendo cuando salta el anuncio mira el número de chasis de la 98 va desde este número hasta este vale puedes saber hasta que el número de motos salió pues ahí estamos ahí estamos y tú has dicho antes empezó por jh no j e j e pues eso es eso es y es que claro dudo mucho que comparta el pistón no lo sé pero a lo menos sí pero no lo sé lo dudo mucho lo dudo mucho que está muy guapa pero bueno básicamente para que lo sepas para para la hora de buscar recambio y todas las cosas pero que la moto está muy guapa además yo os digo lo de siempre cuando en la época en la época había motos a mí que no me gustaban una de ellas era por ejemplo la primera chasis de aluminio no me molaba no me molaba yo no la llegué a tener pero la probé bastante y la probé bastante porque la tenía un conocido y yo estaba en la duda de si pillarla o no y no me gustó nada y por eso no la pillé y y con los años lo feo lo feo lo raro es cuando con los años dice tío pues son los detalles ¿sabes lo que os quiero decir? como mi Suzuki la que estoy restaurando ahora la gente es que la suspensión y tal pues ese a día de hoy para mí ese punto tan raro es lo que la hace especial ¿sabes lo que te quiero decir? y la yo la Honda que tú has comprado a día de hoy la veo muy guapa muy interesante pero en la época no me gustaba nada no me gustaba nada pero nada igual lo he dicho muchas veces igual que la Suzuki también anteriores 94, 95 no me gustaban porque las veía igual que los ciclomotores la RMX y no me gustaban nada pero con los años dice pues no está tan fea también con los años nos volvemos menos exquisitos las cosas como son a ver mañana si quieres mañana escríbeme escríbeme tú a mí ¿vale? porque seguramente en el grupo bueno en el grupo estás por aquí más o menos vale te voy a escribir por privado y te voy a poner fichado para que se me quede ahí ¿vale? vale y así mañana ¿pero sabes la letra de pistón que necesitas? ¿lo sabes? o no lo sabes porque si le levanta el cilindro imagino que ya lo sabrás no? Chau.